Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro décimo seminario de la línea de artes y lenguajes de la licenciatura en educación con énfasis en educación especial. Lo hemos denominado las artes en contextos pedagógicos, comunitarios y culturales. El día de hoy tenemos dos invitadas egresadas de la licenciatura en artes escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Ellas son Mónica Espitia y Liliana Montaña, que nos van a compartir hoy una experiencia que han denominado Camino a la enseñanza de procesos artísticos comunitarios, un viaje al interior del territorio. Me parece la presencia de ellas muy importante porque hasta el momento no habíamos tenido experiencias en el campo comunitario y nos parece súper interesante que vuelvan a su casa ya como egresadas, que hagamos compartir experiencias desde diferentes licenciaturas. En el caso de las dos egresadas han tenido también experiencias en trabajo con población con discapacidad intelectual a través de diferentes experiencias que he tenido el placer de compartirlo. Adicionalmente también nos acompañan Jonathan, Lady y Yana, también que hacen parte del colectivo Suyay. Entonces, bienvenidas, muchísimas gracias por acompañarnos y por abrir estos espacios de intercambio. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Mónica, soy licenciada en artes escénicas de la pedagógica. Mi nombre es Mónica, pertenezco a la corporación colectivo Suyay. Suyay significa esperanza en quechua y es lo que hemos decidido llevar a Bosa y al hogar que vayamos, llevarlo con nosotros, esperanza. Nuestro lema es que creemos en la esperanza para un mundo mejor y es lo que intentamos hacer cada día. Como ya lo decía Juliana, buenas tardes. Mi nombre es Liliana Montaño. También soy egresada de la Universidad Pedagógica. Soy una de las fundadoras de la corporación. Digamos que en la corporación empezamos cinco personas. Por cosas del destino y de la vida quedamos solamente Mónica y yo. Pero con muchas, muchas manos amigas. En realidad tenemos la presencia de varios voluntarios y entre esos están nuestros compañeros aquí presentes. Bueno, hola. Mi nombre es Jonathan. Soy estudiante de la Universidad Pedagógica. Estudio artes escénicas. Pues soy voluntario en la Casa Suyay hace más o menos un año. Y bueno, participo en diferentes espacios. Soy el profesor de dibujo. Estoy en el taller de danza, en el taller de teatro. Ahora estoy iniciando un proceso con el inglés, el circo. Bueno, y también en un proceso que estamos empezando en algunos jardines de la localidad que se llama la Hora del Cuento, donde vamos a leerles y a llevarles algunas obras de teatro. Hola. Mi nombre es Jana. Yo soy voluntaria en Suyay. Y yo soy de Alemania. Vivo en la casa por un año. Y yo soy la profesora de inglés, alemán y acrobacia. Y voy en el jardín con él también. Buenas tardes. Mi nombre es Lady Hoya. Yo inicialmente empecé en la casa. Soy como estudiante. Hago parte de los procesos de danza y teatro, música, dibujo. Y fui creciendo. También hice parte. Me convertí en voluntaria. Y pues ha sido un proceso muy bonito. Creo que lo que hacemos en la Casa Suyay es fomentar esos espacios y crear esperanza, que es como nuestro objetivo. Bueno, vamos a hablarles un poquito de cómo nació Suyay. Suyay nace en el 2013 en la localidad de Bosa, en el barrio La Estanzuela. Más adelante les doy la dirección si están interesados en participar. Nace como una iniciativa juvenil que nos apoya la alcaldía de Bosa y posterior a esa iniciativa que se llamaba Mingas, que ustedes saben que la minga es el meeting, el encuentro, que llevábamos el tejo, la rana, los bolos, el piquis, todos los barrios. Y hacíamos un encuentro generacional donde los adultos tenían que jugar con los niños y viceversa. Después de que hicimos estos encuentros en los barrios, llegaba la gente a la casa a golpear y a decirnos, bueno, ¿y mañana qué hay? Pero ya se acabó todo, pero ¿cómo así? Después de que pasó eso, tomamos la decisión de abrir el espacio en la casa de Liliana, de mi compañera. En el primer priso trabajamos y en el segundo vivimos. Es algo bastante interesante porque después de las siete llegan los niños, ya cuando uno está ya comiendo, ya se acabó ya suya y por hoy. Y llegan los niños a la casa, Morino, es que hay un libro, ¿tienes un libro? Ah, tenemos una biblioteca. ¿Tienes un libro? ¿Tengo que hacer un trabajo o tengo que ensayar una partitura de danza? Como a veces les pasa. ¿Me prestan el espacio? Bueno, sí, porque realmente la casa funciona básicamente las 24. Se dice que es de 10 de la mañana a 6 de la tarde, pero es muy complicado que sea ese horario, pero para nosotros es súper bien porque suya y se ha convertido más que en una casa de la cultura, es en un hogar donde los niños van, ríen, lloran, disfrutan, se abrazan, nos comparten cómo se han sentido y nosotros estamos ahí para escucharlos. Entonces realmente ese nacimiento de la casa fue porque la gente estuvo ahí golpeando, pero ¿qué van a hacer? ¿qué van a hacer? Y ha continuado por la misma razón, porque todos los días llegan, bueno, ¿y ahora qué más hay? Entonces nos ponen a nosotras en la labor de pensarnos el espacio como un lugar cultural, ya una cosa más seria y pensarnos también desde cuál es la metodología para trabajar en un espacio comunitario, que ya les contaremos un poquito sobre eso. Bueno, como les contaba Moni, tenemos una biblioteca comunitaria también. O sea, empezó todo como una cosa muy de que en la casa guardábamos los objetos y ya, trabajábamos con la gente en las calles, en los parques, donde fuera. Posterior a ello, pues ya viene la creación de la casa suya y que es a principios del año pasado, cuando la gente empieza a pedirnos un espacio físico para hacer los talleres. Entonces tomamos en arriendo la casa, empieza a llegar mucho material, sale una convocatoria de la red distrital de bibliotecas, la bibliorred, y con suerte de que pasamos, ganamos, nos dotaron la casa con mesas, sillas, libros, tenemos muchos libros que los chicos utilizan también, leen, tenemos espacio de literatura, inglés, alemán, y ya. Yo quiero invitarlos a ver el primer video. Entonces los vamos a dejar con el primer video. Este video es muy viejo, recién empezó suya y ahí contamos un poco la experiencia de cómo nació esto. Y posterior al video queremos invitarlos a hacer una experiencia vivencial con nosotros de qué es lo que nosotros hacemos en casa suya y, ¿vale? Entonces aquí viene el video. Mientras viene el video. Quería decirles que si no fuera también por los voluntarios que nos acompañan en el espacio no se podría sostener, porque en el espacio no se cobra, se cobra, no se cobra. Les pedimos un apoyo a los niños de 15 mil pesos del semestre a manera, digamos, de colaboración por parte de ellos, pero el espacio lo sostenemos con el trabajo de nosotras y el trabajo de los voluntarios. Entonces están mis amigos que están aquí y dos amigos con los que vivimos en Polonia un tiempo, el año pasado unos tres, cuatro meses. Y ellos son colombianos y nos conocimos en Polonia. Cuando llegamos acá se interesaron por la casa y nos están ayudando. Así que la casa se sostiene gracias también a la ayuda de los voluntarios. Gracias. 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 Bueno, esto que acaban de ver es parte del proceso. Habla más que todo de los inicios, que todo inició por la minga, yo insisto. Inició por esa necesidad de salir a la calle a llevar el arte a las calles y eso fue lo que hizo que ahora llevemos... ¿Cuánto tiempo llevamos? Ya como tres años. No es mucho, no es mucho, pero siempre es un tiempo que en el territorio se siente, se siente como algo amplio. Bueno, ahora para continuar vamos a hacer algo un poco más vivencial. Vamos a hacer una pequeña, no clase, pero sí como un encuentro. Entonces van a dejar sus objetos, sus maletas y nos vamos a poner de pie, por favor. Bueno, antes de continuar quisiera decir algo y es que algo importante, algo que resalto dentro del trabajo que se hace en la casa, es que todos los procesos son de construcción colectiva. Aunque Mónica y Liliana son las caballezas de alguna forma, todos los procesos se trabajan y se construyen de forma colectiva. Por ejemplo, en la clase de danza, aunque tal vez Liliana es la que tiene como la batuta, todos los niños en su momento nos han enseñado algo de la danza que les gusta. Hay procesos de investigación de parte de ellos y eso me parece importante resaltar. Sí, de pronto en algún momento si volvemos a encontrarnos, que yo creo que sí, podemos decir a los chicos que vengan porque ellos crearon una estructura de danza entre ellos. Cada niño dirigía una clase y también se ponían ahí y decían, esto es muy difícil, profe, no me escuchan, etcétera, etcétera. Pero hay un proceso que es de ellos, de la comunidad para la comunidad y nosotros simplemente estábamos ahí acompañándolos. Y sí, eso es importantísimo. Bueno, ahora para... sí, creo que te voy a usar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a soltarnos un poquito. Vamos a relajarnos. ¿Tiene frío? Se parecen un poquito de las sillas, un poquito más al centro. Todo lo que digan puede ser usado. Entonces, vamos a calentar las manos rápidamente. Como haciendo chocolate, y van a oler y dirán, huele a fósforo. Me decía un día un niño, profe, huele a fósforo. Entonces vamos a batirlas hasta que huele a fósforo. Rápido, 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 rápido. Y vamos a pasarnos las manos por la cabeza, por la cara, por esos lugares que a veces uno no se le olvida. Vamos a hacer un masaje a las cejas. ¿Cuándo le han hecho masaje a sus cejas? ¿Cierto que no? Las invito. Hacemos masajes de cejas espectaculares. Con el dedo gordo abajo y el dedo índice, la parte de arriba, dándole forma. Y las veas son muy grandes. Eso muy bien. Y ahora lo vamos a hacer aquí, en la parte de abajo, en los huequitos de los ojos. Vamos aquí. ¿Cómo se llamaría esto nuestras cuencas? Los hoyos, dice Yana. ¿Cómo se llamaría esto nuestras cuencas? ¿Haduí sin espanis ojos? Hoyos. Sí, ya dice que hoyos. Vamos ahora en las fósforos. Yo que a veces no tengo este huesito, entonces... Pero fuerte. Vamos, que sea un poquito fuerte, que no sea tan suave. Que sientan que están vivos ahí, que a veces uno no se acuerda de esas partes. Vamos a hacer con los dedos, con los deditos gorditos aquí detrás de la oreja. Hacia arriba y hacia abajo. Si ve que nunca se hace masajes, dice que duele. Hay que despertar esas zonas. Y como hacia afuera. ¿Verdad? Hacia afuera. Eso. Qué rico. Me voy a dormir aquí. Hacia afuera. Y en el mentón, hacia afuera. Hacia afuera. Un dedito acá. Y otro dedito acá. Y va hacia afuera. Como dibujando la sonrisa. Eso. Dibujando una sonrisa grandota. Eso. Ahora en el cuello con las manos. Ay, qué rico. Muy bien. Están como estresados. ¿Ya hicieron la cartelera? Sí. No sé. Están en la tesis. ¿En la tesis? Sí. Ush. Para los que están en la tesis. Fuertecitos. No, yo entiendo eso. También nos demoramos un poquito. No mucho, pero. Como seis meses. Muy bien. Van a sacar la lengua, por favor. Vamos a hacer círculos. La lengua a tocar la punta de la nariz. Ush. A la punta de la nariz. A la punta de la nariz. Sí. Vamos a hacer círculos. Ush. Y a tocar el mentón. Aca abajo. Grande, grande. Uy, qué asco. Es su propia lengua. Lado izquierdo. Lado derecho. Arriba. La nariz, la nariz. Vamos. A tocar la nariz. Sí. Sí. Y vamos a limpiar, ¿no? Muy bien. Abra el cuello a un lado. Miramos a un ladito. Suelta las manos. Miramos al otro lado. Siempre mirando a una persona que esté en el otro extremo del círculo. Eso con los cámonos. Muy bien. ¿Qué sienten? A tu mano. Ay. Dios. Adelante. Y el mentón. Muy bien. Resolvante. Atrás. Me gusta moverme. Atrás. Muy bien. 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 a mover el resto de nuestra parte de las manos, todo está, puede nadar eso, una nadadita. Yo nunca fui a la piscina, yo intentaba escribirme a la madrugada, ay qué, no me entré, ya no hay cupos, ¿cierto? Ahora solo podemos mover esta parte, pero pues podemos moverla y podemos seguir charlando, si bajamos los hombros podemos empezar. Es que el trabajo comunitario es muy difícil, ahora solo podemos mover las muñecas, pero no bajamos los hombros, los bajen, no los bajen, fuertes, hacia los lados, hacia los lados, y ahora vamos a jugar una pared de ambos lados, es decir, que ya no podemos mover, y vamos a sonreír, y es que, y tras de lecho la tenis. Eso, qué delicia, ahora solo las muñecas, esos hombros están abajo, veo a alguien tomar aire, los van a bajar lo más que es posible, tomamos aire, uno, dos, tres, y soltamos. Muevemos a un lado, muevemos al otro lado, muevemos las hombros una delante y otra de atrás. Bien, excelente. Pero esto la atención, no es nada. Pecho hacia adelante. Eso, queridos palomos. Pecho de palomos. Bien. Hacia atrás, muevemos un balón. Exacto. Pero siempre nos vamos a mirar a los ojos con alguien que esté al otro extremo del cielo. Pecho de palomos. Abraza mi balón. Pecho de palomos. Y al lado. Atrás. Intento ir con mi torso al lado. Adelante. Al lado. Atrás. Al lado. Adelante. 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 Al lado. Atrás. Al lado. Más rápido. Adelante. Al lado. Atrás. Ad lado. Adelante. Al lado. Atrás. Al lado. Adelante. Al lado. Atrás. Al lado. Adelante. Al lado. Atrás. Al lado. Esto. Se queda lo que... La pelvis. Lo que más musica. Adelante. Con las manos al lado del cuerpo Miramos a alguien que está al otro lado del círculo Al lado Atrás En mi caso intentemos sacar Atrás Al lado Adelante Al lado Atrás Al lado Adelante Atrás Adelante Atrás ¿Cómo fluyeron? Adelante Atrás Adelante Atrás Centro Vamos a montar el pecho Adelante Al lado Atrás Deberías hacer clamo Al lado Adelante Al lado Atrás Al lado Adelante Adelante No, sí, está bien De coger ese lado Atrás Muy bien Al lado Adelante Rodillas Adelante Con el pecho también A la Así como cuando Adelante Atrás Atrás Y las rodillas ahí Están No están flexionadas Sino que están De alguna manera Bloqueadas Al lado Como cuando salen en un viernes ¿No? Es como a la una Adelante 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 Al lado Y listo Ahora vamos con Los pies En puntitas Así como Hacia adelante ¿Cómo sería? Algo así como Me está haciendo mi amigo Vamos Michael Vamos Michael Vamos Jackson Al lado Intenta de la cena Al lado Es como complicado Pero mira A mí se me está recelando Atrás Al lado Adelante Adelante Y vuelve Ahora vamos a mover Todo el cuerpo ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Adelante Adelante Al lado Con las rodillas también Atrás Al lado Al lado Adelante Al lado Atrás Al lado Y vuelvo Descanso ¿Se saben los vocales? Vamos a hacer las vocales A Con la cabeza A A A E E I I I O O O A E E I I I O O I I A Me I A A ¿Dónde va la E? E ¿Dónde va la I? I ¿Dónde va la O? O Muy bien. Ahora vamos a intentar mezclarlos. A, E. A, E. Y lo vamos a decir. Este es un ejercicio de clavo. Cuando tenga naricitas. De clavo. A, E, O, I, I, A. Muy bien. De nuevo. A, O, I, I. A, E, O, I, I. Excelente. Voluntarios. Democrazia. Democrazia. Pero si estamos fuera de la idea, pero no. New volunteers. Tú. Y tú. Se van a hacer frente a frente. Y vamos a hacer una conversación de vocales. Solo, por ejemplo. A, E, O, I, I, I. No pensé que inspirara todo eso, pero bueno. ¿Listo? Una conversación de vocales. Ya. Vamos a meterle un código a la U. Que puede ser como U. ¿Listo? ¿Pero qué? Pero A. Pero A. Va. La U sí le salió bien porque la I le hizo como la fe. Te quedas tú. ¿Sabes tú? Ay, Dios mío, bendígame. Soy el único. No, aquí hay otra. A ver, a ver. Voluntarias. ¿Voluntarias? Ya tengo una voluntaria. ¿Qué gafas tan bonitas que tienes tú? ¿Qué gafas más bonitas? Ah. Bienvenida. ¿Puede ser también una conversación? Vamos a hacer de cuenta que él sale con las dos. Y ustedes van a pelear por él. ¿Listo? Ya. Ya. Sí, se pueden mover, claro. Dijo, estáticos. No, yo no actúo esas cosas, no. Dale. Aplauso muy fuerte para la de chicas. Eso, muy bien, muy bien. A mí me encantan los voluntarios, por eso en la casa hay tantos. ¿Alguien más que quiera pasar voluntariamente, así como han pasado los anteriores? Eso, bienvenida. Aplausos para la profe. Me faltan dos y ya. Quiero contenta. Listo. Tres bailarines espectaculares. Tres bailarines espectaculares. ¿Alguien más que quiera pasar? Tres que atrás. ¿Puede así? Tres para mí y no bailen. No estoy. Bueno, lo sé. Yo también les ayugo. Entonces vamos a ponerles una canción y ustedes van a bailar. Y si yo les digo, por ejemplo, que están bailando, tienen ganas de ir al baño, siguen bailando, pero no están sin ganas de ir al baño. Por ejemplo, yo les voy a decir como diferentes cambios están bailando. La historia es la siguiente. Vamos a conquistar a este caballero que está muy, muchos, sin palabras. Él se va a sentar aquí en la mitad y ustedes van a hacerle un show. ¿Esto también creo que lo están grabando? Se lo van a disfrutar. Y gana la que logre quedarse con el muchacho. Yo no sé cómo van a hacer, si se van a pelear. Pelear escénicamente, si puede ser como yo. Y pueden empezar a proponer lo que ustedes dicen. A su río un poco. ¡A su río! 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 ¡Gracias! 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 La ropa es muy escénica ¡Sí! ¡Ya me lo de los dos de vos! ¡Ya los reveló! Muy bien, un pasito al centro todos Ahorita en Youtube Otro pasito Suelten las manos Las reglas básicas de estos encuentros Son Mirarnos a los ojos Y no bloquear el cuerpo ¿Cómo se bloquea el cuerpo? ¿Sí? Esta es una posición para estar dispuesto Pues, para la clase Vamos a hacernos De la... Otro pasito al centro, por favor Del otro lado Cuidado con el cable Muy bien Muy bien Calentamos las manos aquí al centro Pato chocolate, pato chocolate Tienen como estrujado el muchacho Gracias Y vamos a empezar a enjabonarle Cuando yo diga, ¿no? La cabeza, o el... Todo el cuerpo del compañero, porque vino muy sucio Muy sucio, con mucho amor, ¿no? Con amor, por favor, con la compañera, compañero que se hizo el blog Mucho amor Vamos en la cabeza Solo la cabeza Solo la cabeza Solo la cabeza Exacto Con las manos, con los dedos, con toda la mano Con toda la mano como un masaje En la cabeza En la frente Pasamos a la frente Un masaje generoso Generoso Los ojos Los ojos Cierren los ojos para que les puedan hacer un pequeño masaje Los ojos La nariz La nariz Las orejas Las orejas desde arriba hasta abajo Hagan una pequeña presión Una pequeña presión con los dedos Que sientan que esas orejas existen Muy bien Los pómulos Eso Los cachetes El mentón El cuello Van saliendo los cosquillosos Los hombros Respiren Relajense Mis amigos voluntarios Van a hacerle muchos masajes a nuestros amigos Porque están en tesis En los hombros En la espalda sin tocar la columna vertebral Es decir Por los lados Solo con las manos en forma circular Hacia abajo Vamos abajo En las costillas En las costillas Las costillas En las costillas A los lados Como dirían Como dirían mis niños En las costillas En las costillas En el abdomen ¿Ven? No fui al gym Sorry Por eso En el abdomen En las costillas En las costillas No se salga No se salga Pero Pero sin embargo Pero sin embargo En las costillas En las costillas En las costillas Cierro 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 Dice que Maudito Y toda riéndose No dientes No Shoulders Del compañero Del compañero Pellizquitos Como pellizquitos Pinzas Recuerden que son unas pinzas No así fue al ejercicio anterior Vamos con back O la espalda Sin tocar su columna vertebral Estómago 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 Ahí si le pueden hacer Todos los pellizquitos que quieran En las costillas Costillas En las costillas Legs Piernas Nis Rodillas No dije mis Dije niñas Toes Bueno Imaginemos que son No son los shoes Sino los toes Subimos Y aplaudimos afuera Por lo tanto a Sam Espíritu Ocho Guerrero De nosotros a mí Vamos a hacer ahora Las manos como si nos estuviéramos En empuñadas Y vamos a hacer pequeños Vamos a percutir El cuerpo al compañero Sin que salga tu ruleto Por favor Pequeñas Percutimos en la cabeza Son pequeños Pero son Con poquito de fuerza Si me hago entender Cabeza Aquí donde empieza la columna vertebral En las cervicales En las cervicales Vamos a las cervicales Vamos a las cervicales Frente ¿Por qué? Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué es yo? ¿Por qué vine a este conversatorio? Pómulos Hombros Hombros Un poquito más durito ahí Así o sea, no exagere, no exagere compañero, la humanidad del otro espalda imagínense que están trabajando ustedes con sus estudiantes estómago piernas vamos bajando, vamos bajando llegamos a los pies tobillos, lo que puedan hacer ahí con estos zapatos subimos y aplaudimos y sacudimos o sea, fuera, fuera, señora, hacia adentro no, por favor muy bien, ahora ¿cuál masaje japonés? cabecita un pasito al centro, por favor un poquito de fuerza un poquito de fuerza frente yo sé que es difícil ahí la posición de frente cachetes mouth cada vez que digo boca se ríen cuello hombros hombros brazos espalda un escaneo ahí abdomen 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 disculpen abdomen dioponsa sorry cosquillas cosquillas tienen un segundo para hacer cosquillas ya bueno pero que sea un minuto paso al centro paso al centro otro paso al centro por favor cosquillas me gusta estar afuera volvemos espalda piernas eso ahí duele a la celulitis y todas esas cosas tonifique mami tonifique pies pies nos ponemos de pie y sacudimos y aplaudimos para afuera los espíritus chocarreros etcétera 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 para regalarle un abrazo a la persona que tenga al lado por favor rápidamente abrazos un abrazo de verdad eso es así de oso listo van a ir donde otra persona otro abrazo una persona diferente pero se pueden mover por el círculo no digo digo no otra persona espera un momentico como así que ustedes dos buscando pues acá están ustedes dos los dos hombres estaban solos a ver un abracito es que fue como eso álcelo con confianza caminando por el lugar por nuestro salón listo abrazo otra persona diferente diferente eso eso una se ve muy bien caminando caminando van a ver una persona y le van a sacar la lengua ya van caminando 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 un poquito más rápido cuidado con el cable por favor y le van a picar el ojo rápidamente caminando caminando por el espacio mala cara se van a mirar mal nunca quiero que miren al piso mala cara míreme mal pero verdad pero que le dice muy bueno no o si no le dice algo abrazo a alguien rápidamente muy bien se van a ubicar en un lugar que no se hayan ubicado en el círculo armamos nuevamente el círculo pero no podemos quedar con alguien que ya hayamos quedado ¿listo? sin el micrófono listo y vamos a empezar moviendo un pie y todo el frente todo el tiempo y no vamos a mirar al piso todo el tiempo vamos a estar mirando a algún compañero ¿listo? eso ya se muestra una mano ¿listo? eso muy bien excelente vamos a abrirle un espacio a las chicas que acaban de llegar por favor gracias aquí adelante 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 chicas y se van a mirar se van a mirar se van a mirar a los ojos sí es complicado es complicado ingresar al grupo porque ya tenemos una energía pero intenten chicas mira la mira eso mira la mira mira la mira o miro o cortino pero las dos no por qué no por qué no por qué ¡Gracias! 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 Una vez más, tomen aire... Bueno, ahora sí vamos a empezar la clase. Ya están calenticos, ¿cierto? Bueno, vamos a compartirles algo que escribimos con respecto a la Corporación Colectivo Suyay. Es como un pequeño resumen desde nuestro punto de vista de lo que es para nosotros la Casa Suyay y de lo que va a ser futuramente. Estamos en un proceso con los profes voluntarios de crear nuestra propia metodología. Pues porque es un espacio diferente, ¿no? Es un espacio donde la gente va por voluntad propia. Entonces, la metodología debe ser algo particular. Si la gente va de forma, porque quiere, ¿cómo nosotros podemos seguir alimentando ese interés de ellos? ¿Sí? Entonces, les vamos a presentar un video que va a estar de fondo, mientras Liliana va a leer algo que escribimos para compartirles a ustedes, ya que están completamente relajados. Pues, no completamente, pero yo creo que diría que ayudamos, ¿verdad? Ahora, lo que acaban de ver es una, lo que acabó de suceder es una clase de teatro. Un acercamiento a varias herramientas teatrales, ¿no? No, depende también porque era la primera vez que nos veíamos. Si tenemos más encuentros, ya va a ser un poco más profundo. Camino a la enseñanza de procesos artísticos comunitarios. Un viaje al interior del territorio. Experiencia de la Corporación Colectivo Suyay y su casa Suyay. Más que un espacio para leer, este es un escenario de libertad y transformación, en el cual se incentiva el amor por la lectura como una posibilidad de relacionarse con el mundo. La oportunidad de soñar es algo imposible de arrebatar, pero en ocasiones cuando despertamos, olvidamos rápidamente lo que pasó en nuestros sueños. Por ello es importante detenerse a pensar de qué se alimentan los sueños. Y en la búsqueda de esa respuesta aparece una esencia llamada imaginación. Dicho componente del cual se elaboran los sueños, permite dar vida a otro elemento fundamental llamado creatividad. El eje central de este proyecto, teniendo en cuenta que a través de las artes trabajamos en pro del desarrollo de estas. Nuestro sueño, la Corporación Colectivo Suyay. Es un grupo de jóvenes con experiencia en diferentes disciplinas, creado en el año 2013, que surge por la necesidad de trabajar en las necesidades culturales y sociales de la localidad de Bosa, fomentando espacios de aprendizaje colectivo en pro del reconocimiento de su territorio, el aprovechamiento del tiempo libre, el cuidado del medio ambiente, la salud sexual y reproductiva, entre otros. Es por esto que a partir del encuentro de sus saberes, como el teatro, la danza, los títeres y las artes plásticas, la Corporación pretende experimentar formas de intervención y fortalecimiento sociocultural y patrimonial, trabajando desde y para la comunidad. La Corporación Colectivo Suyay tiene por objeto generar acciones culturales desde un enfoque artístico-investigativo en pro del encuentro generacional con todo tipo de grupos poblacionales, a través de proyectos de intervención social que tienen como finalidad fomentar espacios de encuentro cultural y aprendizaje colectivo que contribuyan a la construcción de paz, el respeto a los derechos humanos y a la investigación. La creación de la Casa Suyay parte de la necesidad visible de la comunidad por tener un espacio cultural, un lugar de encuentro que permita entablar diálogos con los demás, con ese otro que vemos pasar por la cuadra de nuestro barrio y con el que posiblemente nunca hablamos o que a duras penas sabemos su nombre y quizás solo le regalamos una sonrisa formal. Teniendo en cuenta lo anterior, el lugar que les ofrecemos a quienes quieran venir es un hogar, un espacio para escuchar, para llorar, reír, jugar, estudiar, leer, relajarse. Es un lugar que conserva un ambiente de familia, donde quien llega sin darse cuenta puede pasar horas y horas, sin el más mínimo afán, porque allí el tiempo se detiene para dar lugar a nuevas historias, para entrablar una conversación con otro, para hacer nuevos amigos. Un querernos entender, aún queremos entender qué los motiva a venir. En la Casa Suyay, el que llega se va con algo nuevo. Siempre estamos en constante aprendizaje. Y es que aprender algo es más fácil si se hace en comunidad. Siempre habrá alguien que tenga algo para compartir contigo. Por eso es que el trabajo comunitario es tan significativo. Porque aprendes en la medida que te relacionas con el otro y te permites ver cada escenario como una nueva oportunidad para crecer. Este espacio se sostiene a raíz del respeto, la puntualidad, las sonrisas otorgadas, los saludos que doy y recibo, los abrazos que regalo, la posibilidad de compartir, la escucha, la oportunidad de felicitar al otro cuando hace algo bien, disfrutar lo que se hace, ofrecer disculpas cuando es necesario, aceptar las diferencias que pueden existir. Y sobre todo, este espacio funciona por los y las jóvenes, niños y adultos que llegan día a día, sin importar si es festivo. A compartirnos que les fue bien en el colegio o que están preparando algún paso nuevo para compartirnos en clase de danza o simplemente para decir, nos vemos mañana. Suyai es un espacio que da lugar a entretejer lazos de paz, amor y reconciliación. Es una casa de puertas abiertas para quien desee llegar. Por otra parte, hay que mencionar que la Casa Suyai se ha venido estableciendo como un espacio cultural en el cual quienes asisten tienen la posibilidad de explorar el mundo de la creación y de la imaginación, en la medida que van adquiriendo nuevos conocimientos sobre diferentes áreas, tomando como eje central el teatro, la danza, la música, la pintura, entre otras disciplinas, con el fin de aportar en la construcción de sujetos de paz. Creemos firmemente que el arte es una de las mejores armas de expresión que puede existir. El espacio de la Casa Suyai está conformado por un grupo de personas que han decidido de alguna u otra forma orientar sus vidas al camino de la enseñanza, siendo Suyai la oportunidad de compartir diferentes conocimientos, siempre con la intención de que sea una experiencia asertiva, teniendo en cuenta que cada persona tiene diferentes formas de aprendizaje. Eso ha generado una oportunidad para pensar sobre diversas maneras de enseñanza, viendo en el encuentro una posibilidad para interactuar con el otro y aprender en la medida que hay un apoyo conjunto y una retroalimentación. En relación a lo mencionado anteriormente, es importante referir que al interior de Suyai se está empezando a buscar una metodología de enseñanza propia, que surge de los intereses de los participantes y las formas en que se les facilita aprender, dando importancia al hecho de que ellos asisten de forma voluntaria y que es precisamente eso, sus intereses, lo que motiva su aprendizaje. Además, del hecho de que Suyai utilice como eje transversal el arte como motor de aprendizaje de otras áreas, como la literatura, los idiomas, entre otras. Es así que quienes participan tienen la oportunidad de escoger en qué espacios desean estar y así también escuchamos las sugerencias sobre nuevos espacios que las y los jóvenes deseen en la casa. Es por ello que Suyai como espacio comunitario se construye en la medida que quienes participan y dan vida al espacio son quienes impulsan la idea de una educación comunitaria. Siendo así que actualmente con el grupo de voluntarios se trabaja por preguntas orientadoras. Es decir, el tema que ahora se trabaja es la resolución de conflictos. ¿Cuál es nuestro papel en la paz? ¿Somos víctimas o victimarios? Imagina el posconflicto. Pensando desde la realidad de nuestro barrio pero teniendo en cuenta la realidad del país. Este es un espacio no convencional de educación no formal que pretende fortalecer la educación formal desde incentivar a los y las niñas a asistir a un espacio de aprendizaje buscando el engranaje perfecto para que a los niños les guste aprender desde sus propios intereses. En este momento de coyuntura que vive el país es perfecto pensarnos otro tipo de educación. La que nos hubiera gustado recibir. Tal vez pensar más en el hoy, como en el teatro, el aquí y el ahora. Más que en la creación de un plan de vida. Vivimos pensando en el porvenir. Creemos que todo lo importante está por pasar en algún momento del futuro. Pero lo único cierto es que el futuro es incierto. Cada uno de a poco descubre su quehacer. Queremos apostar a la creación de un discurso que tenga como eje central una postura enfocada en una realidad vista a través del arte. Y así, Suyay, que en quechua significa esperanza, tiene como propósito generar en los y las jóvenes una postura de paz para tener la esperanza de pensar un mundo mejor. Gracias. 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 Bueno, esto es un poco lo que realiza la Corporación Colectiva Suyay. Son imágenes del tiempo que llevamos nosotras trabajando en el territorio. No sé si tengan preguntas, dudas, comentarios, quieren saber algo, además de lo que nosotros podemos decir. ¿Sí? Vale, espérame, te paso el micrófono. Gracias. Pues, no sé, yo no escuché que lo mencionaran, pero me da curiosidad, si de pronto ustedes admiten alguna discapacidad, si ustedes manejan alguna discapacidad, cómo la manejan, me gustaría saber eso. Pues, la casa es un espacio abierto para todo tipo de población. Hasta el momento no hemos tenido la fortuna de tener personas con discapacidad en el espacio de la casa. Hemos trabajado con personas con discapacidad en nuestros labores por fuera de la casa suyaya. No ha pasado, pero ha pasado en las mingas, que era lo que les contábamos, que son que vamos a los barrios a llevar juegos tradicionales, que hay personas con discapacidad. Y hemos trabajado con ellas. En una ocasión fuimos a un evento solo de personas con discapacidad. Entonces, enfocamos la labor directamente a esa población. Pero sí, obviamente la casa está dispuesta para todo tipo de población. Sí, creo que esa es la pregunta. ¿Alguien más? A ver si no puedo decir voluntarios. Bueno, buenas noches. No sé, me entra la curiosidad de saber de dónde sostienen ustedes la casa, los servicios, todas estas cosas. Bueno, es una pregunta que nosotras también quisiéramos saber, cómo de dónde sale. Pero por cosas de la vida nunca falta. O sea, es bien curioso porque digamos que tenemos el espacio, empacamos arriendo en mi casa, en el primer piso de mi casa. Pero nosotras, aparte de la casa Suyay, tenemos que estar moviendo proyectos todo el tiempo. Entonces, todo el tiempo estar mirando convocatorias, estar mirando qué sale, en qué podríamos postularnos, en qué podemos presentar a los niños. O sea, convocatorias para mover el grupo de jóvenes, para mover la casa Suyay. Y por cosas de la vida siempre ha salido algo. Entonces, de ahí tenemos el sustento para la casa. Además, la organización con la que viene Jana también aporta algo a la casa Suyay. Digamos que es algo simbólico, pero nos ayuda enormemente. De los proyectos que siempre pasamos, siempre tratamos de dejar algo para que la casa no se quede, digamos, materiales. Nosotros no les pedimos materiales a los niños. Pero siempre, de todos los proyectos que hacemos, siempre vamos dejando como el material y ahí se va gastando y ahí se va... Va saliendo y va llegando, va saliendo y va llegando. Siempre es como la manera en que lo hacemos. Vendemos helados. Vendemos helados, sí. Vendemos helados, vendemos cojines. Tenemos un portafolio de servicios en el cual prestamos servicios desde las artes escénicas, obras de teatro para niños, jóvenes, adultos. Y también hacemos talleres para docentes, formación de la voz para docentes y formación de trabajo en el aula y en el campo. Es como que... ¿Todo en el teatro? Of course. Todo a través de nuestra área que es el teatro. Entonces, por ejemplo, actualmente ya tenemos algunas funciones con el grupo de teatro, que en este momento tenemos un montaje que se llama Obamodo, de mis dos compañeros y mi show de sensualidad. Yo también te he escuchado de sensualidad. Entonces, con eso lo pasamos a los colegios. Pero cuando eso no sucede, hay que tener mucha paciencia. Y ya. ¿Alguien más? Bueno, buenas noches. Ustedes hablaban al principio un poco de que había barreras o dificultades. En cuanto a que la gente no asistía o no salía de las casas a participar, quisiera saber cuál fue la estrategia que utilizaron para hacer que la gente se motivara. Y si fue, digamos, como una cuestión pedagógica, publicitaria o... Bueno, bueno. Gracias. Bueno, sí, el video es un poco viejo. Fue el primer video que hicimos, recién empezamos. Y digamos que la metodología que utilizamos fue en un principio acercarnos al Salón Comunal, que digamos que es el espacio que tiene toda la comunidad para encontrarse. Utilizamos los megáfonos y empezamos haciendo una obra de teatro. Entonces dijimos, nada, vamos a llegarle a la gente a través de lo que sabemos hacer. Teatro. Entonces llegamos y dijimos, no, eso no va a llegar a nadie. Era una obra de teatro de sombras. No, eso no va a llegar a nadie. No, China, eso no va a llegar a nadie. ¿Cierto? Y nosotras, todas asustadas que íbamos a presentar la obra solas. Entonces, oh sorpresa que llegamos nosotras, siempre hemos tenido niños voluntarios también. Y los chicos nos ayudaron primero a montar. Y vieron que el Salón Comunal estaba desocupado y se fueron a la esquina del barrio, una de las esquinas. Y llamaban a la gente. Llegó tanta gente que la gente no cabía en el Salón Comunal. Y las asustadas éramos nosotras. No, parce, ahora hay mucha gente, ¿ahora qué hacemos? Ahora hay mucha gente. Y entonces la gente pues vio la obra de teatro. La obra de teatro hablaba de, lo llamábamos teatro político, de las tablas al barrio. Y era una obra que se llama Yo he querido gritar, que hablaba de violencia intrafamiliar. Pero era un caso al revés, que era la mujer la que le pegaba al hombre. Y al final hacíamos un foro e invitábamos a la gente a que existiera la casa. Sorpresa por una de esas funciones que fue recién empezó suya. Y llegó Leidy y no se ha ido. Ella llegó, conoció el espacio, porque nosotras presentamos la obra de teatro. Y llegó a la casa. Y así llegaron muchos niñas. Después empezamos a hacer los talleres. No tuvimos líos, sino que nunca contamos con un apoyo real de la Junta de Acción Comunal. Entonces dijimos, nada, tocó en la casa. Entonces, la casa no es tan grande. Si algún día tienen el placer de ir a verla, no es tan grande. Es muy chiquita. Y hay un local. Entonces nos toca abrir las puertas. Y los niños se hacen como siete caben adentro y el resto va afuera. A veces llegan como, no sé cuántos, veinte, veinticinco niños. Y toca la mitad adentro y la mitad afuera. Bueno, sí. Muchos niños quedan por fuera de la casa. O sea, del espacio, cuando estamos haciendo la clase de danza, la cuadra es despavimentada. Entonces es terrible el tierrero que los niños levantan. Y cuando hay lluvia, pues también es un inconveniente porque no podemos hacer clase. Pero no nos hemos parado. Yo creo que otra forma para que llegue la gente también ha sido un poco hacer las clases afuera. Pues porque saben que algo está pasando ahí al frente de su casa. Una vez que hicimos uno de los encuentros de las mingas, una señora, salieron todos los vecinos a barrer. Todo, qué cosa tan curiosa. A las ocho, todos barriendo y arreglando el frente. Y ese día, no, ese fue otro día, hicimos una olla comunitaria. No faltó nada para la olla. Porque dijimos, ponemos la olla y ponemos el agua y lo que llegue. Y empiezo yo a hablar por el micrófono. El vecino, invitamos a los vecinos y llegó todo. Cada vecino fue trayendo. Los vecinos que uno creería que nunca van, siempre han estado ahí apoyándonos. En esto y en todas las actividades de pintar la cuadra, etcétera, etcétera. Entonces, primero se visibiliza a partir de la presencia. Y también la página. Hicimos un encuentro de teatro el año pasado. Este año vamos a hacer el segundo. También estamos buscando los recursos, pero se va a hacer. Gracias al primero, llegó Johnny. ¿Por qué? Porque lo publicamos en la página de Artes Escénicas. Vamos a ampliarla ahorita, hacemos intercambio. Y él la vio y llegó a la casa y justo vive también en Bosa. Entonces, se vinculó a través de la publicidad por Facebook y por los correos que hemos realizado. Entonces, esas herramientas de la net son supremamente importantes. Aunque todavía nos falta manejar otras cosas, pero como Twitter y todas estas cosas. Y tenemos una página con Wix gratis, excelente. En la cual también podemos dar a conocer a su yay un poco más. Es así de otra forma. Bueno, no sé si quieran. Lady. Lady. Fuiste a la casa y por qué nunca más te diste. O sea, por qué continuaste frecuentando la casa. Yo te lo doy. Bueno, es una pregunta compleja. Pero digamos que su yay, o sea, la obra me tocó mucho. Me pareció muy interesante la manera en que plasmaron la violencia intrafamiliar. Entonces, dije, quiero conocer más. Yo siempre he tenido como una afinidad por la danza. Entonces, me enteré que en la casa su yay hacían danza y teatro. Así que decidí comenzar a asistir y asistir y asistir. Entonces, de estudiante pasé a voluntaria. Y lo que me ha hecho mantenerme es mi pasión. Y actualmente estoy estudiando licenciatura. Porque me parece que la educación... Porque me parece que la educación es la manera de transformar nuestro entorno. Entonces, digamos que colectivo su yay me dio la oportunidad. Entonces, a mí me gustaría darle la oportunidad a otro. Entonces, jamás, jamás cambiaría la experiencia que he tenido con un colectivo su yay. De pronto, si nos pueden contar qué otras experiencias de vida significativas tiene. Porque es un proyecto comunitario. Entonces, yo digo, como que la comunidad bosa o donde se encuentra la casa, como que qué experiencias se pueden retomar de que realmente se ha hecho una transformación social. Ayer hablábamos de la paz en el Espacio de Literatura. Con los chicos. Y hablando de la paz, nos dábamos cuenta que hemos hecho una transformación constante. ¿Por qué? Porque están en la casa en vez de estar haciendo otras cosas. Y desde ahí ya se nota la transformación. Porque estos niños viven en la casa prácticamente. Y ellos no quieren irse. Hay una cosa que los aferra tanto que nosotros... Claro, hay un punto donde... Ay, necesito descansar. Pero es que es una cosa tan grande que los mantiene en la casa, que sí hay una transformación. Ya no... Tú no los ves ahí sin hacer nada las 24 horas. Porque uno los ve afuera muchos todavía los que los han vinculado. Haciendo diferentes cosas. Buenas o malas. Pero a veces aburridos en la calle. Tenemos un niño de 5 años que andaba muy aburrido en la calle. Muy aburrido con un balón de fútbol y parecía, mejor dicho, lleno de tierra hasta... Mejor dicho. Todo el día por ahí. Mónica, préstame juguetes, yo quiero hacer algo. ¿Qué hacemos, Lili? Abrimos el espacio para primera infancia. Y este niño llega... Quedé a decirlo en un taller de dibujo. Llega limpiecito, bañado, listo para... Dispuesto para la clase. Uno, dos. Entonces, empiezan a dibujar, dibujen lo que ustedes gusten. Lili me pasa es el color piel. El niño es morenito. Y coge el color negro. Y empieza a pintar a su tío. Con su color piel. Creo que la transformación ahí fue para nosotros. Uno es otro día, el mismo niño. Cuando ustedes vieron unas fotos de que habían dos niños pintándose la cara. Llegué y coge el color naranja. Nunca había visto un color tan bonito en mi vida. Jamás había visto un color tan bonito. ¿Puedo ponerle naranja? Y le puso amarillo. ¡Se ve más claro! ¿Pero cómo? Pero unas cosas que para uno es como, ay, si usted le pone el amarillo y dice, eso es transformación cuando él pasa a ver eso que era ya la pintura como un elemento para expresar diferentes situaciones. Otro de los cambios visibles. Nosotros ninguno le hemos dicho a ellos que estudie en teatro ni licenciatura, pero aquí hay un ejemplo. Yo soy producto de los procesos comunitarios. Yo vengo de Facatativá y yo vengo de la Casa de la Cultura de Facat donde empecé a hacer teatro y no me pude salir jamás. Y orgullosísima de estudiar lo que estudio, jamás diciendo que no tengo un peso en el bolsillo. ¿Por qué no? Porque yo decidí, me gustó y nunca me dolió estudiar. Pero yo soy parte también de una transformación de los procesos comunitarios. Uno de los niños de la casa, que se llama Nicolás, que está en todos los talleres, bien, nunca nos falta, en la casa siempre está. Ha mostrado un avance gigantesco, gigantesco desde la comunicación con sus compañeros hasta con el trato, con la puntualidad. Allá en la casa la existen, la puntualidad. Eso ha sido una transformación incluso para nosotros. Ustedes miran, esos niños llegan a las 10, a las 12, a la 1 y no alcanzamos a almorzar. Pero han aprendido y hemos aprendido de ellos. Entonces ha sido una transformación constante que hasta los papás han tenido que aprender que si la reunión es a tal hora, llegan a tal hora. Entonces es en el diario vivir que hemos visto esa transformación. También hemos visto avances en inglés. Tenemos chicos que han avanzado un montón, que llegaron y nos daban pie con bola y ahora están avanzando un montón. Porque no es solamente llegar y darles la gramática, sino hablar, sino jugar, vamos a cantar. Todo el tiempo en la casa es con canciones. Canciones, canciones. Pero algo se nos ha venido quedando tanto que nosotras ya tenemos un nivel un poquito más alto porque es práctico. Todo en la casa es práctico. Entonces se ve ese avance constante. Hay una niña que se llama Valentina, otro caso. Valentina era súper tímida y ahora es una de las mejores en teatro. Es la primera que está allá, es la primera que quiere hablar, es la primera. Y eso es la transformación que hemos visto en cada proceso. Y ya, no sé, ya hablé mucho. Ana, del país de donde vienes, ¿cuál es la visión que tienes de estos proyectos sociales? Que pues debe ser algo, supongo que algo novedoso para ti. Primero el sector en el que estás viviendo, la población con la que estás. En este momento nosotros hablamos de diversidad. Sí, hay personas afro, hay personas negras, hay personas con discapacidad. Si encontramos una cantidad de personas con muchas características, ¿cuál es esa diferencia que tú encuentras? Y de cuál ha sido como esa experiencia exitosa que tú has tenido estando en un territorio como este que es tan diferente al que provienes. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y me gusta Sujai porque es un proyecto que es muy creativo. Son muchas diferentes artes y muchas diferentes cosas para los niños. Y en Alemania yo trabajo en el circo con los niños, voluntaria también, y yo practicé el circo también. Y es diferente porque acá la casa es más pequeña que el circo en Alemania, es más grande, es una organización más grande. Y es diferente porque nosotros tenemos los objetos para practicar el circo y acá no mucho, pero es bien o también porque nosotros practicamos en el parque y en la calle. Y es muy bueno porque los niños podemos practicar y no necesitan muchos objetos. Y sí, sí, es una muy, no sé, es una muy buena experiencia. Y sí, para los niños también, porque acrobacia es nuevo. Ellos nunca practicaron acrobacia antes. Y sí. Me gusta mucho el trabajo con los niños en Alemania y aquí también. El trabajo es no muy diferente. Lo que es más diferente es la vida acá, y la cultura, y la vida en la calle, y estas cosas. Sí. 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 Es que, cuantos una cosa, la diferencia entre vivir a Alemania y vivir en Bosa. ¿Cuál es la diferencia entre vivir en Bosa, por ejemplo, en toda ciudad norte, qué diferencia es entre estos territorios? Tal vez la diferencia es como, en Bolsa, son muchas gentes en la calle y en sábados es muy chévere porque son muchas frutas en la calle, hay mucha música en las tiendas, y en el norte no mucho, acá, y en Alemania la vida es, yo puedo ir en la calle en la noche también sola, y acá, y es una diferencia que es grande para mí porque yo no sabe que es peligroso ir en la calle en la noche, y es una diferencia, y muy grande, y en Alemania muchas gentes son muy, on time, puntual, yo no mucho, pero muchas gentes son, y acá es más como, relaxed. Bueno, quisiera de pronto que nos contaran un poco cuáles son las proyecciones que tienen para el proyecto, para la casa, para los chicos, o sea, son niños pero llega un momento que van a crecer, y cuáles son las proyecciones que tienen para ellos, y pues para el proyecto como tal, gracias. Proyecciones para el futuro de Suyay, queremos tener un colegio, pero no un colegio, queremos tener una academia de artes grande, muy grande, es que la casa es muy pequeña, y en serio es pequeña, pero en el fondo es una cosa gigantesca, yo lo sé. Pero quisiéramos tener un espacio artístico un poco más amplio, yo quiero ser una casa de la cultura gigante, creo que ese es uno de los sueños, y sí sabemos que algún día se van a ir los chicos, y también viendo los videos, se han ido muchos, muchos, se han ido ya, llegan y se van por fortuna, estamos ahora con los semilleros y las nuevas generaciones, empezamos con primera infancia, y esa es una manera de cultivar las personas y las generaciones venideras, en ese sentido. Suyay es una cosa que nos tiene supremamente contentas, y por eso no hemos podido desistir, porque hay momentos en los que uno dice, bueno, queremos hacer cosas, queremos hacer la maestría, queremos salir, queremos viajar, pero siempre llega un voluntario que se queda mientras nos vamos. En serio, siempre hay una persona que nos ayuda, hace poco fuimos a Puerto Rico, y ¿qué hacemos con la casa? ¿qué hacemos con el espacio? Lo cerramos los 15 días que nos vamos, pero no se puede, porque es que igual los niños siguen, el proceso sigue, pero siempre hemos contado con esas personas. Entonces, a futuro Suyay yo quiero que sea un espacio muchísimo más grande, y no me disgusta que sea en Boza, genial. No, yo no quisiera irme para el centro, porque allá no se necesita, estamos donde se necesita, estamos donde hay que estar. Y yo que venía del pueblo, yo me acuerdo cuando venía de FACA a Bogotá, a la universidad, media carrera viajando, y después llegué a vivir a Boza. Yo no tengo ninguna queja de vivir en Boza, ni ninguna reproche, ni ninguna palabra despectiva al respecto, porque para mí es mi hogar. Y realmente si hay que poner la casa grande, pues toca comprarla a los vecinos, porque no quisiera que fuera en otro lado. Porque ya lo hemos pensado, pero se ha creado una cosa tan fuerte, que es como ir a hacer otra vez, empezar de ceros. Entonces, eso, por un lado. Y por el otro lado, pues tenemos el semillero, y con los niños chiquitos, esperando que ellos puedan seguir el proceso que otros están duplicando, que ya se han ido. Con respecto a lo que decías de que les esperan los niños, que serán los niños después, las proyecciones de los niños. Digamos que el enfoque de nosotras no es que los niños sean grandes artistas, ni mucho menos. Nosotras simplemente queremos que los niños sean buenas personas, que sea lo que sea que vayan a estudiar, que Lady contó con la suerte, que ella nos dice que el espacio le brindió esa oportunidad para ella decidirse a estudiar esto, para nosotras es una responsabilidad muy grande. ¿Qué estamos haciendo con estos niños? O sea, Dios, no, mentira, mentira. Es una responsabilidad muy grande, porque en serio estamos cambiando vidas. Pero más allá de que vayan a no vayan a ser artistas o profesores, es que sean buenas personas en lo que hagan, que se sientan felices haciendo lo que hacen. Porque creo que esa es un poco la finalidad de Soyai, que ellos se sientan bien en el espacio que están y todos van porque quieren. O sea, todavía no sabemos qué les damos porque no les damos nada. O sea, ayer hablábamos con un señor que si todo sale bien es la persona que nos va a ayudar para hacer el festival este año, que es de un gran supermercado que hay en Bosa, y le decíamos, no se preocupe que es que nosotros nunca le hemos dado comida a la gente, el asistencialismo no nos gusta y no lo vamos a hacer. Pero creo que es precisamente eso lo que hace que la gente venga más a nosotros, porque jamás en los eventos que hemos hecho, en las cosas que hemos hecho, les hemos ofrecido cosas más allá de cultura, arte, alimentamos el alma y la mente, no sé. Pero comida no, por ahora no. Y yo, cuando dices que qué va a hacer de ellos, ellos nos comparten sus sueños de qué van a hacer. Uno de los chicos se quiere ir a Canadá a estudiar. Y este hombre ha cogido los idiomas de una manera en la casa. Impresionante. Ya ha dado sus pinitos en alemán, en inglés, y ha avanzado un montón porque quiere salir del país, porque quiere estudiar. Entonces ya hemos tenido proyecciones de algunos que nos han manifestado qué quieren hacer después de que salgan del colegio. Hablando de eso, digamos que un poco lo que hacemos con los chicos que dan idiomas es eso, es darles más posibilidades a los chicos. Los otros voluntarios, casi como Moni decía, han estado fuera del país. Los otros profes de inglés se conocieron con Moni en Bolonia. Y antes de Yana teníamos otro voluntario alemán también. Y ellos les muestran a los chicos esas otras posibilidades que tienen de aprender un idioma que muchas veces en el colegio es como, ay, inglés, ¿quién no dio inglés en el colegio? O sea, yo odiaba el inglés en el colegio. Entonces estamos tratando de buscar otras maneras de llegarles a los chicos para que no le cojan esa fobia a los idiomas, a la lectura, que también ha sido tan complicado. Ese tema no lo hemos tratado. Bueno, ese es otro tema. La biblioteca en la casa, además de tener todos los talleres, tenemos una biblioteca comunitaria que se llama Eduardo Galeano Palvarro. Ahí tenemos el espacio de literatura y también está enfocado en eso, en que los chicos le cojan el amor a la lectura porque ellos quieren, no porque los obligaron a leer en el colegio. Entonces estamos en esa labor. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Sí. Ahorita me voy a recordar que tú en la biblioteca que les quiero preguntar. Bueno, dos preguntas básicamente. Igual porque estamos un poquito apretados ya de tiempo. Primero, con su rol de docentes, ¿qué aprendizajes han tenido en la parte de gestión? Precisamente Mónica nos lo contaba al principio. A nosotros no nos preparan en la academia para hacer gestión. Y en un trabajo muy puntual desde lo comunitario, yo he sido testiga de la cantidad de gestión que han tenido que hacer. ¿Qué aprendizajes han tenido? Como docentes y como nos hemos ido entrenando, precisamente por lo que decían, porque empezando un proyecto seguramente somos nosotros los primeros que tenemos que generar esos primeros contactos y movimientos. Y la segunda pregunta o inquietud que tendríamos es, ¿de qué manera podríamos vincularnos en caso de estar interesados con el colectivo suya? ¿Ella fuera como voluntarios, con donaciones, con acompañamiento desde nuestro rol como docentes, como educadores especiales? Creo que sería un interés que muchos tendríamos. Desde la gestión, claro, hemos tenido que aprender muchísimo. Haciendo. ¿Cómo se aprende? Haciendo. Por ejemplo, cuando vamos a gestionar los espacios, hemos tenido que aprender básicamente a escribir. Nosotros salimos de la universidad haciendo una tesis y continuamos haciendo tesis, porque cada proyecto que presentamos es una tesis nueva. Y cuando no pasamos es, ¿por qué no pasamos? Hay que leerlo. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, básicamente, hemos tenido que aprender también, primero, escribir, y segundo, a comunicarnos de forma asertiva, para gestionar los espacios, para gestionar los recursos, para gestionar los tiempos, para poder motivar a la comunidad de que les permita a sus hijos continuar cuando a veces pierden la materia y le echan la culpa a la casa suya. ¿Por qué pasa con los espacios artísticos? La culpa es del niño porque está ya metido todo el tiempo. Pero a veces los niños realmente están cansados del colegio. Y esa es la realidad. Entonces, en esa parte de gestión, básicamente es, nosotros hemos tenido que sentarnos a escribir muchísimo al respecto de cómo gestionar los espacios. En ese sentido. Cuando yo hablaba en uno de los videos sobre, también hemos tenido que aprender de contaduría. Nosotros estamos constituidos, tenemos que llevar unos libros, unas actas, hay que reunirse. Sí, es todo un montón de situaciones que no pensábamos, que no es solamente, bueno, sea profe es muy difícil, hay que hacer planeaciones tras el hecho. Pero hay que estar pendientes de la parte administrativa. ¿Quién vino? ¿Quién no vino? Falta esta persona. Vamos a ver con quién, quién puede venir. ¿En qué? ¿Hacia dónde vamos a orientar el proyecto? ¿Cuál es el proyecto orientador de la casa? Porque no son talleritis por todo, sino ¿cuál es ese proyecto que motiva el espacio? Entonces hemos tenido que hacerlo todo en la praxis, en ese sentido. Antes de que Lili yo creo que responda a lo de cómo van al espacio, estamos en un proyecto de literatura que se llama Correo a la Libertad. Es un proyecto que ya, que se inició con el Colegio Codema y hacen intercambios de cartas con la cárcel de Guaduas. Una de las profesoras del Colegio Codema, esa amiga mía, nos contó del proyecto y nos vinculamos a la idea. Nos estamos escribiendo cartas con personas que se encuentran privadas de la libertad. A través de ese correo es que estamos motivando a los niños a leer y a escribir con la intención de que cada martes te llegue una carta nueva. Porque hicimos un amigo secreto de cartas. Entonces, en la casa. Entonces todos tienen su remisor y su remitente y cada ocho días se escribe en una carta. Primero era cómo vas, cómo estás y ahora es, tengo este cuento, tengo esta letra, tengo esto que te quiero compartir, que escribí. El otro le responde, me gusta, pienso que a través de esto dices lo que estás pensando, tal y tal cosa y te propongo este texto de mi parte. Y ahora mandamos nuestras primeras cartas a la cárcel que ya nos van a dar pronto respuesta porque realmente esos privados de la libertad no son solamente ellos sino que somos todos de alguna manera y somos todos de alguna manera los que nos liberamos a través de la literatura. Quería comentarles eso porque no, no la habíamos hablado. Si quieres hacer parte de la Casa Azulay, bienvenidos. Manos nunca nos faltan, siempre, no las sabemos todas tampoco, entonces, ahorita los chicos nos están, nos piden más espacios, nos piden asesorías, psicosociales y pues nosotras no vamos a basta con todo, entonces tenemos una chica también estudiante de trabajo social que nos está ayudando con ese espacio con los chicos. Si alguno en serio quisiera o estuviera interesado en asistir a la Casa Azulay, el correo es suyaycolectivo, no colectivo suyay, sino suyaycolectivo arroba gmail.com ahí nos pueden escribir en Facebook aparecemos como colectivo suyay en el Facebook y no tenemos nada más. Tenemos una página en Wix. Ah, sí, tenemos una página en Wix que se llama Colectivo Suyay. Sí, Colectivo Suyay. Ahí aparece todo, ahí posteamos todo el tiempo, se está moviendo con las actividades que los chicos hacen, todo, todo, todo el tiempo. Digamos que no hemos abierto el espacio para personas en condición de discapacidad, que si llegan las puertas no serán cerradas para ellos, pero en ciertos casos uno no sabe, ¿no? No somos las más expertas en el tema, entonces sería muy grato para nosotras poder contar con su ayuda. Me lanzo al agua de una vez. Si están interesados, así como ha pasado con todo, la persona interesada que ha llegado a la casa, por ejemplo, quiero abrir un taller de dibujo a Abraham. ¿Quiere alguien de ustedes abrir un espacio para trabajar en educación especial? Lo abrimos y empezamos a hacer la convocatoria. Así funciona. Claro, así funciona, haciéndolo, porque realmente hay mucha población en Bosa que trabaja y hay colectivos de discapacidad en Bosa. Hay un colectivo de una amiga, que en este momento se me va el nombre, que ella está en silla de ruedas y tiene su propio colectivo, grupo de danza en Bosa. Entonces, gente hay, pero también hace falta también los expertos en las áreas. Por cosas del destino no ha llegado la población, pero si hay una persona que va a ver la población. ¿Cierto? ¿Cómo pueden hacer? Pueden acercarse de martes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde al espacio. Si ustedes no viven en Bosa y viven lejos y pueden un día, pues se hace ese día. Si ustedes no pueden ir sino a dar un taller magistral, pues se hace un taller magistral. La Casa está abierta para mil y un propuestas. Vamos a hacer un festival a finales de noviembre, sea como sea, o a comienzos. Estaremos publicando ahí en la página. Necesitamos muchas manos, amigos. Si quieren hacer un taller, se abre el espacio para hacer el taller. El tema de este momento es la paz, no solamente porque sea el tema actual ni boom de la sociedad, sino porque es el proyecto transversal de nosotros. La paz. El año pasado fueron diferentes tipos de violencia vistos a través del arte. Este año es imaginación del postconflicto. ¿Sí? Entonces, si ustedes están interesados en participar en el festival, siempre nuestra casa va a estar abierta. Para donaciones, en la página de Wix, los interesados, ahorita se las doy bien, hay una parte que dice ayúdanos, en la cual tú puedes escribir tu asunto y como quisieras ayudarnos y ahí te damos como más información al respecto. Si son donaciones monetarias, tenemos también un espacio para eso, que es la cuenta de la Corporación Cultural. Si son también con libros, cosas. Tenemos un cerdito que se llama Chostoy. Los niños le pusieron Chostoy. Y así, bueno, reciclábamos en una época y del reciclaje salió el cerdito. Y entonces, a veces los niños llegaban tarde, llegan a veces todavía y son los que alimentan a Chostoy. Y hay otra bolita que es cuando compras helados o imprimes en la casa y tú pones lo que quieres ahí. Es como nuestra canasta que la aprendimos del profe Dani, del profe Dani, también el profe de la pedagógica, que es el que llega, nosotros no te pedimos nada, pero si tú quieres dejar algo ahí, lo dejas y ya. Pero si quieres dejar tu conocimiento, mejor. Se recibe todo tipo de donaciones. En especial literatura. Mucha literatura infantil si tienen en su haber. Y ya. Si algún día quieren ir a dar un taller para los jardines que nosotros lo hacemos que se llama La Hora del Cuento, van, nos acompañan un día, obviamente primero conocen los niños y pueden ir acompañarnos a leer un día. Me lo han dicho, invitados por otro. Y ya, muchas gracias. Dirección, perdón. Calle 62 B Sur A la cámara. Número 87 C 59 Es largo porque es al sur, ¿no? Barrio La Estanzuela. Voz en La Estanzuela, al lado del tropezón. Si se pierden, nos llaman. Y ya. Ahora sí. Muchas gracias por la invitación. Si nos olvidó decir. A ustedes, muchísimas gracias por haber venido. Realmente yo hace mucho tiempo quería invitarlos. He sido testigo de los esfuerzos que han hecho, de los sacrificios, de la entrega que han tenido a la comunidad y me sorprende muchísimo que, pues, o no me sorprende, me alegra bastante pues encontrarnos con la familia, con egresadas de la pedagógica donde reconocen el territorio, no como el territorio físico, sino ese territorio que se construye a partir de las relaciones y qué hermoso pretexto pues que sean las artes. Los estaremos invitando más adelante, les contamos todos los, el último miércoles de cada mes tenemos nuestro seminario en la línea de artes, entonces súper bienvenidos cada vez que quieran venir y pues muchísimos éxitos y muchísimas bendiciones a Suyay que yo estoy segura que así como ha crecido hasta el momento irá creciendo más adelante y esperamos tenerlos prontamente con esas nuevas noticias. Muchísimas gracias por venir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!